Para que quede registro de esta clase que vamos a compartir de Historia Judía, el 27 de octubre del 2020. No vamos a hablar del aniversario de hoy, vamos a hablar de Historia Judía más antigua, vamos a ir más atrás. Sí vamos a hablar de la Argentina, como estamos hablando, de comienzos del siglo XX y de la llegada de los judíos a la Argentina. Eso nos convoca, a eso nos vamos a dedicar. Y estábamos hablando de la llegada de estos judíos, de cómo se establecieron primero en La Boca y Barracas, ¿se acuerdan? Primeros barrios cercanos al puerto. Y hoy vamos a arrancar con una de las profes... Acá me pregunta de aniversario de qué. Dejémoslo ahí, si no, no pasa nada. Si no, mañana publico una carta. Mañana saco una carta y les cuento. Les decía que una de las profesiones más habituales de estos judíos que empezaron a llegar en esta época y que estuvieron radicándose de a poco en Buenos Aires, los que no eran agricultores, los que no estaban en el interior, los que estaban en esta ciudad, se dedicaron en su gran mayoría a ser cuentenic. Mi abuelo era uno de ellos. El papá de mi mamá trabajaba de eso. Y si ustedes me permiten, le voy a contar una anécdota que siempre me contaba él. Que él, cuando empezó, iba vendiendo, que era un cuentenic, porque tal vez no todos saben, ¿no? Eran los vendedores que iban de casa en casa, de puerta en puerta, de negocio en negocio, iban llevando... Mi abuelo se dedicaba a lo blanco. Sábanas, toallas y demás. ¿Qué hacía? Compraban en el puerto lotes, remates, mercadería al por mayor, así en abundante, y después lo fraccionaban y lo vendían. Entonces el que vendía sábanas y toallas, consiguió un lote de relojes dorados, muy truchos, muy baratos. Entonces lo compró, y a cada bolsa donde él dejaba ofreciendo toallas o sábanas, le ponía un reloj adentro. Entonces la gente miraba, y decía, uy, sí, sí, me interesa, porque pensaba que mi abuelo se había olvidado un reloj ahí adentro, y por ejemplo me contaba que esa era una de sus estrategias de marketing que había cursado en un máster que hizo en la universidad de la calle. Así que nada, eso como anécdota familiar de lo que implicaba este trabajo de cuentenic, que era un vendedor de puerta en puerta, ¿no? Generalmente vendían cosas o de segunda mano, o compradas muy baratas. Era una práctica que iba destinada básicamente a los sectores más pobres. Le vendían a los obreros, a los artesanos, gente que no tenía posibilidades de acceder a ningún tipo de crédito. Olvídense de esa época tarjeta de crédito y demás. Esa gente no recibía préstamos o créditos en los bancos. Entonces el cuentenic lo que hacía era fiar. ¿Se acuerdan la palabra fiar? Bueno, eso es lo que hacían. Te vendían en cuotas. Te daban plazo, o como decía en esa época mi abuelo, te daba pedal. Y entonces así vos podías apuntar a un tipo de público, de mercado, que no tenía muchas alternativas para comprar en otro lugar de esa manera. Así que... Anotaban en una libreta negra. ¿Cómo? Que anotaban en una libreta negra lo que iba a pasar cada uno. El color de la libreta no lo sé, pero sí, el sistema obviamente era el iPad, ¿no? En la libretita. Anotaban todo y quedaba todo allí registrado. Y obviamente había mucha confianza y en eso se basaba el negocio. También es verdad que esto sirvió no solamente como medio de vida, sino también como medio de fortalecimiento de los lazos. Los lazos sociales. Esto generalmente era entre gente judía. La mayoría era clientela del mismo cuentenic que eran judíos. Y entonces esto funcionaba como conexión. Por ejemplo, mi abuelo que era de Santa Fe, siempre me contaba empezó en Rosario y después se fue a Santa Fe. Que él además iba a la sinagoga de Rosario. Y que cuando vendía, iba juntando gente para la sinagoga también, para el Miñán. Es como que tenía la doble función. No solamente era un medio de vida para ganarse el sustento, sino que además cumplía un conector social para estos tiempos. Claramente esto permitió a la comunidad judía sentirse más a gusto, más en casa, conectada con gente con la misma religión. Bueno, por supuesto que después se amplió no solamente a inmigrantes, pero era un vínculo muy fuerte entre inmigrantes judíos. Después se fue ampliando a no inmigrantes también, ¿no? Y a inmigrantes no judíos también. No eran carteras exclusivas y nada por el estilo. Bueno, es verdad que el judío tuvo un rápido ascenso en lo económico. En líneas generales siempre hay excepciones y no a todo el mundo le pasó lo mismo. Pero el judío que era bastante adepto a esforzarse, a sacrificarse, si estaba en la ciudad sabía que lo tenía que hacer, empezó a progresar económicamente. No obstante eso, por más que hubo ascenso social y económico, siguió habiendo muchos, muchos cuentenings durante mucho tiempo. Tenemos a alguien acá para la sala de espera para acceder, pero con un nombre rarísimo. ¿Alguien quiere decir algo? Creo que había una mano. que... Gracias. Perdón, Nené, pero me llama la atención esto. Ahí le escribí y le pregunté el nombre, a ver si me puede escribir. ¿No está Fer para que te ayude? Ya sé, pero Fernando le ayuda. No lo vi a Fer y no sé. Estoy acá, Fabi, si querés. Ahora por las dudas te hago cojos. Pero hay alguien que entró con un nombre muy extraño en la sala de espera. Y le escribió un chat, pero no contesta. Fabián, mi mamá quería entrar. No sé si por ahí es ella y no entró todavía. ¿Puede ser? Pero no sé, la estoy llamando. Tiene todas letras y números en clave con montón de letras, pero no dice nada. ¿Por qué se equivocó? A ver, espera, ahora la estoy llamando. Una letra D de entrada, pero... No, no. No, entonces no debe ser. Bueno, ahora aprovecho. ¿Alguien le había entrado la mano? Y esperá, lo estoy buscando a Fer para hacerlo cojos. ¿Alguien le había entrado la mano? Creo que Saúl fue, ¿puede ser? Dale, Saúl, te escucho. Sí, quería comentarte cuando recién comentabas que se prolongó por mucho tiempo el tema de Cuentenic, yo no lo cuento de Niseide, lo cuento de mi padre, que llegó a la Argentina en el 1910, 1910, mi viejo era del 1891. Así que, bueno, yo hasta que ingresé a Medicina, trabajé de Cuentenic. Ah, mirá, estudié en el seminario para Moré y colaboraba con mis viejos. Mi viejo yo era menor emancipado, o sea, con los años que mi padre me llevaba. Así que el tema de Cuentenic, Cuentenic era porque llevaba las cuentas. Era tarjetero, teníamos la tarjeta. Ahí alguien dijo que era una libreta. No, libreta no, eran tarjetas nominadas con nombre, era un iPad por persona. Persona, una tarjeta por persona. Y los cobros eran quincenales, semanales y aunque mensuales. El resto, la definición tal como vos la dijiste. Y empecé mi actividad en segundo año, terminando segundo año nacional, saliendo a vender a la calle, tal cual, en el año 1959. Así que, primera persona. Mirá que bueno. Y lo bueno de esas iPads, que nunca fallaba la internet. No había conectividad. Bueno, a ver si tengo alguno de los chats que mandaron. Aniversario de aquí, mi abuelo también. Así conseguiste tu primer talit. Vendía cuenta. Mi primer talit me lo regaló mi mamá. No lo conseguí así, no sé si era para mí el comentario. Sara dice que se socializaba, exactamente. Fabián. Escucho, Gustavo. Hay una anécdota que se cuenta. Aníbal Troilo, cuando era muy chiquitito, pasó un cuentenic por la calle y la madre le encargó un bandoneón. Entonces, le trajeron el bandoneón y después este señor parece que a la segunda cuota no volvió a pasar nunca más. Y ese bandoneón creo que está ahora en el museo del negocio de Aníbal Troilo, creo que está en la calle Paraná y Paraguay. Y bueno, quedó en el acervo y después fue pasando de mano en mano, pero nunca se terminó de pagar ese bandoneón. No me digas que era Aníbal Troilovsky, ¿no? No, pero seguramente Troilovsky era el que se lo había vendido. Pero él no era judío, ¿no? No era judío. No, no, no. La madre le había comprado el bandoneón como primer bandoneón, tendría 5 o 6 años, y ahí empezó su carrera de músico. Bueno, genial. Estamos en una época donde seguramente muchos tendrán algo para aportar, porque muchos de ustedes la vivieron. Simplemente como para seguir adelante con esta idea del progreso social. Por más que les dije, mucha gente progresó social y económicamente, obviamente es una profesión que continuó muchos años y que un porcentaje importante de las familias estaban vinculadas al comercio durante mucho tiempo. Incluso, bueno, vamos a ir, no vamos a ir tan adelante. El próximo barrio, primero se desarrolló La Boca y Barracas. En algún momento de los primeros años del siglo XX, hubo un cambio. Hubo gente del XI que se fue hacia el norte porque buscaban escaparse de ciertas plagas y enfermedades y cosas que había en la aglomeración de tanta gente, en la aglomeración de tanta gente. Entonces se fueron un poco más al norte y entonces quedó espacio y lugar en el barrio del XI. Y ese fue el próximo lugar de destino de la comunidad judía. Ustedes ya lo conocen, ya saben que el XI era nuestro, porque ya después nos lo quitaron. Pero hoy ya no nos pertenece tanto, pero en su momento fue el barrio judío por excelencia. Por supuesto que ahí lo que estuvo interesante es que el barrio de XI combinó en el mismo barrio la residencia de muchos judíos, las instituciones religiosas y comunitarias judías, y también los negocios. Ya no eran vendedores ambulantes, ya estamos hablando de gente que pudo tener y disponer de su propio negocio. Entonces el XI tenía todo eso. Tenía a la gente viviendo en un departamento, a dos, tres, cuatro cuadras el negocio, y en el camino su comunidad, su institución religiosa. Y así fue como el XI empezó a llenarse y poblarse de muchos judíos. Obviamente la mayoría de los comerciantes judíos del XI de esa época eran textileros, rama principal de la actividad judía de aquel momento. Entonces, con tanta presencia judía y en tantos niveles, era común estar en la calle y escuchar hablar en Yiddish. Cosa que a nosotros no nos llama la atención, porque muchos de nosotros lo vimos esto. Pero imagínense como otras culturas caminando por la calle, escuchando esos idiomas raros, era realmente algo poco esperable que te encuentres en el XI, barrio de Buenos Aires, Argentina, gente hablando en Yiddish. Bueno, esto empezó a pasar, a nosotros ya nos parece normal y habitual, no nos llama la atención, pero fue algo bastante distinto a lo esperable. Bueno, se empezaron a generar los lugares de culto, de rezo. Empezaron a aparecer los lugares para poder rezar. ¿Por qué aparecieron? En estos lugares convivían tanto el empleador como el empleado. Como que no había división jerárquica en estos espacios, y así sirvió mucho para la aculturación de la gente en la Argentina. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras instituciones en fundarse? ¿Cómo empezó a desarrollarse la comunidad judía en la Argentina? Bueno, una de las primeras que consiguió permiso para funcionar fue la Jebre Kadishe. La Jebre Kadishe es la organización que se encarga, Jebrá es grupo de gente, Jaber es amigo. La Jebrá son amigos, gente, que hace algo Kadish o Kadosh, algo sagrado. Y la actividad más sagrada que tiene una persona en la comunidad judía es ocuparse de enterrar a los muertos. Entonces, una de las primeras instituciones que empieza a funcionar en la Argentina es una Jebre Kadishe. Que consiguieron un permiso para funcionar a partir del 1894. Querían empezar a gestionar cementerio, a enterrar a los muertos de acuerdo al rito judío, y entonces recién en 1894 consiguieron este primer permiso especial para funcionar. Pero no tenían cementerio propio. No estaba todavía ni Tablada, ni Liniers, ni Berazategui. Entonces, ¿qué hacían? El primer convenio lo hicieron con el cementerio de Chacarita. Y el segundo, con un cementerio de los protestantes. La Jebre Kadishe arrendó, alquiló, un pedazo, una parcela de esos cementerios, y en esa parcela, en ese pedazo, se ocupaba de enterrar a sus muertos. Entonces, claro, después se dieron cuenta que esto les implicaba pagar un arrendamiento mensual y depender de esos cementerios que después del de Chacarita y de los protestantes, se sumó un cementerio en flores, que también permitía todo esto. Entonces, cuando vieron que todo esto era bastante complejo y que les iba a implicar un pago mensual y que todo eso estaba a cargo de la Jebre Kadishe, empezaron las negociaciones y después de mucho negociar se logró comprar el cementerio de Liniers. Año 1910. Y entonces se preocuparon por trasladar a los cuerpos, al primer cementerio. El primer cementerio fue el Liniers, fue el primer cementerio de la comunidad judía, que después se transformó en el cementerio top, porque en 1936 se logró la adquisición del cementerio de la tablada, que pasó a ser el cementerio principal de la comunidad judía de Buenos Aires y Liniers quedó como el cementerio para los ricos. ¿Por qué? Porque estaba mejor ubicado. Esa era la única razón. El cementerio de Liniers estaba más cerca y mejor ubicado. El cementerio de la tablada quedaba más lejos y había que alejarse de la General Paz un tramo bastante largo, mientras que el otro estaba pegadito a la General Paz y bastante más cerca. Entonces se transformó en eso. Sí, Aníbal. Mi abuelo, mi papá, falleció en el año 45. Estuvo como un año y pico enfermo, con lo cual dejó la obra social de la familia y cuando no tenían plata para llevarlo a Liniers y lo llevaron a tablada. Y mi papá me contaba que llegar al cementerio de tablada era una odisea porque, bueno, crobar a todo eso era de tierra que se hacía de barro, no había vehículos para transportarse, la familia se enojó toda, ¿viste? Porque habían hecho eso, pero no tenían para pagar. Y ahora está la parte vieja, ahora lo que va el lote ahí es una fortuna, pero en ese momento era una desgracia ir al cementerio de tablada. Y no juntar la plata para pagar y la alinearse era como una deshonra para la familia también. Era toda una historia eso. Era terrible. Sí, sí, tal cual, así como lo contás. Esto que voy a decir ahora, no lo tengo chequeado, lo escuché alguna vez, pero no estoy como para contarlo 100% seguro, y es que el cementerio de tablada que compró la comunidad judía que nací se lo compró a la comunidad judía Sefaradí, que había comprado un lote enorme y que empezó un cementerio ahí al lado, y de hecho hay una parcela pequeña que se quedó, ese cementerio Sefaradí, que está pegado a tablada, pero que tiene entrada independiente y funciona independiente, y que fue una compra interna entre judíos Ashkenazim y judíos Sefaradí. Esto lo escuché alguna vez, no estoy del todo seguro que sea cierto, pero lo importante sí es que a partir de 1936 se transformó tablada en el principal por el tamaño, pero obviamente, como decía Aníbal, como contó recién, era un cementerio de segunda categoría hasta que se mejoraban los accesos. Hoy en día, solo como dato de color, linears y tablada funcionan por igual, ya no hay más diferencia de precio, están considerados igual, linears no puede crecer más, le queda muy poquito espacio, y no hay donde comprar lindero, tablada todo el tiempo se van comprando tierras, lotes, y se van agrandando, y de hecho hace poquito se incorporó a una tierra comprada hace varios años para seguir agrandándola. Bien, acá me ponen algo de Berazategui, no, Berazategui es el cementerio gratuito de la comunidad judía Ashkenazim. Cuando alguien no puede pagar lo que cuesta linears o tablada, o puede pagar algo muy poquitito, se lo envía a Berazategui. Esa es la función que cumplió un lote, un terreno que se compró más adelante, y mucho más lejos, mucho más lejos, y entonces por eso no es elegido, por todo aquel que lo puede pagar. Bueno, volvamos para atrás y sigamos. No, Fabián, disculpame. Berazategui no se compró, Berazategui fue donado por un mueblero de zona sur. No se compró Berazategui. Bueno, gracias por el dato, igual todo se compró con donaciones. O sea, cuando se compró, no es porque se pagó, porque generalmente se juntaban donantes para comprarlo, cuando se compró se adquirió, quedó para el titular, el dueño, es la AMIA. Pero gracias por el detalle de que fue donado por alguien. Volvamos para atrás, 1897, la comunidad israelita de la República Argentina, CIRA, ¿se acuerdan que habíamos hablado de ello? Adquiere un terreno, y construye en la calle Libertad, el primer templo, que creo que de esto hablamos la semana pasada, la calle Libertad 785, es la primer sinagoga de la comunidad judía organizada, pero se inaugura recién en 1932, si bien se construye, compró el terreno mucho antes, se fue construyendo, queda finalmente inaugurada, y la comunidad judía ya se está asentando, creciendo, ya tiene varios miles de habitantes en Buenos Aires, ya es una comunidad que empieza a tener otro tamaño, y entonces llegan los primeros rabinos a la Argentina. Son enviados desde París, no los trajo una cigüeña, pero vinieron a hacerse cargo de este templo de CIRA, de la comunidad de Libertad, y los nombres son Henry Joseph, por si alguna vez alguien lo escuchó o algo, y otro es Samuel Jalfón. Esos fueron los primeros dos rabinos que dependían de París, que fueron contratados por ellos, por la comunidad de París, y que obviamente responde a la comunidad judía europea occidental. Eso significa que si bien eran ortodoxos, eran ortodoxos más abiertos, más racionales, más eruditos. Era un judaísmo más centro-europeo influido por la filosofía, el racionalismo y demás. No era el judaísmo oriental, de Europa oriental. De hecho, para que vean una pequeña miniatura, eran ortodoxos, pero uno de los dos rabinos estaba casado con una mujer cristiana. para que vean cómo funcionaba en aquel momento la vida judía por estos. Y no era un problema para nadie, con esto no había un gran ruido. El segundo nombre es Jalfón, Samuel Jalfón. Con PH se escribe. Supongo que es O-H-A-L-P-H-O-N. Tal vez se pronuncia distinto, no sé francés, pero... Bien, entonces, esto es lo que les quería contar de los rabinos. Con una comunidad judía proclive a integrarse con la Argentina. No era una comunidad judía del todo cerrada, era bastante abierta, permeable, y tenía bastante intercambio con el afuera. Y entonces los judíos se empezaron a agrupar básicamente por el país o la región de origen. Ese es el principal aglutinante de los judíos en Buenos Aires. De acuerdo a la región de la que venían, de acuerdo al país, así se iban juntando. Entonces, por ejemplo, los judíos de origen ruso y básicamente artesanos o pequeños comerciantes fundaron un templo en la calle Paso. Judíos de Polonia fundaron un templo en la calle Uriuru. Después otros grupos fundaron templos en Villacrespo. Uno en la calle Acevedo, otro en la calle Murillo, otro en la calle Antesana. Esos son los primeros templos que, como les dije la semana pasada, se conocen como el templo de Murillo, de Antesana, de Paso, también después más tarde Pasito, el templo de Uriuru. Son templos habitualmente conocidos por su calle y, como ustedes saben, hacer una sinagoga, que no está bien dicho templo, hacer un Beit HaKneset no requiere ninguna consagración. No es que hay que hacerle algo especial al edificio. Es un lugar que contenga judíos que vengan a rezar. Con eso ya está. No hace falta más nada. Ustedes miran, bueno, está bien, un Sefer Torah, un Arona Kodesh, está bien, pero es traer algo y ponerlo. El edificio no se consagra y cualquier lugar puede funcionar para esto. Eso es lo que hizo es que proliferaron los diferentes Shiles, Batei Kneset, o sinagogas en Buenos Aires. Bueno, la próxima inauguración es que la Jebre Cadille, después de hacer el cementerio y de comprar el siguiente y de expandirse, logran tener un edificio propio en la calle Pasteur 633. Si les suena, en 1945 se inaugura este edificio en la calle Pasteur y está concebido primero que nada para los entierros. la primera razón de ser de la AMIA es ocuparse de los entierros. Pero al poquito tiempo se amplía sus funciones y entonces ya en 1949 ya es Asociación Mutual Israelita Argentina, ya no es más Jebre Cadille, ya no es más solamente cementerios, en 1949 adquiere el nombre de AMIA y agrega objetivos a su razón de ser. No solamente va a encargarse de los entierros, sino que la Mutual es filantrópica y cultural. Filantrópica y cultural. No dice nada de religiosa. Esta Mutual va a tener que promover entre sus miembros la cultura judía, los valores judíos, no habla de religiosidad. Y hay que ocuparse de la historia de los judíos y de la comunidad judía. Y esa comunidad judía tiene que construir lazos con comunidades judías del mundo, incluyendo ya a Israel, 1949. Todas esas son funciones que va adquiriendo esta AMIA. Y por supuesto que la gran actividad de la AMIA va a ser desde ese momento la ayuda social. La AMIA se va a involucrar para trabajar con la pobreza y depende del momento histórico se ocupaba de la promesa de la pobreza de los judíos o de la pobreza de todos los que pudieran. no siempre fue exclusiva de los judíos. De hecho, hoy en día la AMIA tiene un montón de programas para no judíos también. Pero ya de entrada se dedicó a la pobreza de judíos y de no judíos también. Esperen que tengo un par de chat. Sí, Aníbal. Vos la vez pasada cuando hablaste de Francia hablaste de él la figura del gran rabino. la AMIA también tiene un rabino que es considerado no sé no sé bien si es un funcionario del gobierno nacional o cómo funciona la cosa pero existe un gran rabino. ¿En qué momento aparece eso? ¿Cómo aparece? ¿En qué momento sino de qué manera aparece? La figura del gran rabino es una copia de la idea francesa que sería así como el funcionario que te representa frente a las autoridades nacionales. Pero es un empleado de AMIA el cargo gran rabino no es otra cosa que la comisión directiva contrata a un rabino y le da un cargo de rabino para ocuparse de las cuestiones litúrgicas o rituales de la mutual y como título es gran rabino significa ese gran rabino es un título que no le da nada más que el puesto en la AMIA y como la AMIA es la asociación mutual y salida argentina más antigua y más fuerte y que reúne a los judíos en forma individual y es la comunidad que más judíos reúne porque no tiene asociaciones socias sino judíos individuales entonces frente al gobierno pasó a ser la cara que representa a los judíos de Buenos Aires pero el título gran rabino es simplemente una copia del cargo de Francia y no tiene ninguna importancia de ninguna clase acá preguntan si eran ortodoxos conservadores ya lo contesté hubo templos de Sefaradí también en once sí, sí no estamos ocupándonos hoy de la parte de Sefaradí pero sí por supuesto que también hay todo un desarrollo de Sefaradí que en algún momento veremos bueno volvemos a hablar de las fundaciones centrales de la comunidad judía Ashkenazi de Buenos Aires en el 1900 se funda Ezra Ezra en hebreo es ayuda y esa asociación que se dedica a ayudar en 1921 coloca los cimientos del hospital israelita de Buenos Aires que también se llama Ezra o sea que es una fundación o un grupo de gente que quería hacer acciones de bien que empieza a funcionar y que tomando el modelo de las colectividades españolas inglesas italianas francesas alemanas que cada una tiene su hospital en 1921 colocan los cimientos del hospital israelita de Buenos Aires paréntesis un hospital que es abierto a todos y que tiene el objetivo de que la comunidad judía como la española y la italiana brinde a la sociedad un lugar muy prestigioso en el comienzo arruinado destrozado y liquidado con el paso de los años pasó de ser algo que daba orgullo algo que daba vergüenza y la verdad es que es de los pocos países del mundo donde hay comunidades judías numerosas y no hay un hospital israelita de primer nivel en Latinoamérica y en Estados Unidos los países que tienen grandes concentraciones de judíos tienen hospitales israelitas abiertos al público en general y todos súper prestigiosos cosa que es una deuda que tiene la comunidad judía de Buenos Aires hay un montón de proyectos dando vuelta incluso alguien que viene a LAMBRO tiene uno de ellos nunca se pudo avanzar demasiado pero es una pena porque es una contribución clásica de las comunidades que llegaron a los países y que fueron recibidas y que todas las comunidades que fueron recibidas terminaron haciendo algo para la comunidad en general y un hospital es algo súper interesante bueno luego crearon la Liga Argentina Israelita contra la tuberculosis no sé si alguien tuvo algún intercambio con esa organización es menos conocida pero es otra de las comunidades creadas y otra que todos ustedes conocen el Hogar Israelita Argentino para Ancianos y Huérfanos 1915 en la zona de Burzaco nuevamente frente a una institución que se funda que crece que se desarrolla que es orgullo que pasa sucesivas crisis y que se funde y que queda en los peores ejemplos de la comunidad judía argentina por los fracasos por la corrupción y por cómo se deja morir a una institución así por suerte a diferencia de los hospitales con el Hogar de Ancianos tenemos dos ejemplos muy exitosos en la Argentina que son de primer nivel tanto Ledor Vador como el proyecto de AFI como el proyecto de San Miguel que tienen realmente nivel y buen nombre bueno tengo un par de chats acá hospital de comunidad ya creer que es para todos Adasa Adasa también tiene un proyecto pero no es más que un proyecto no hay nada avanzado y no sé si es muy probable Irene Tomás uno preguntó por Cuja Cuja es otra cosa ya vamos a hablar de Cuja Cuja es Kena y Esod ya lo vamos a ver eso viene de Israel no es argentino acá dice Sara se atendía a la liga qué bueno qué bueno pero me refiero a que lo conozcas directamente AFI cumplió 80 años dice Claudio en San Pablo hay dos hospitales súper prestigiosos uno es el Albert Einstein tal cual tenemos eso en toda comunidad judía importante San Pablo y también en México y en Estados Unidos hay que hablar sí Aníbal el modelo se llama hospital de comunidad que equivale al italiano al español o al alemán es un tipo de organización de hospital aunque son abiertos no es que era privativo o exclusivo genial no lo había entendido y acá Jorge pregunta sí Samuel en la calidad de vicepresidente que fui de la Ivo le quiero decir que el terreno de la calle Pasteur se compró con plata con aporte de la Ivo a tal punto que cuando se construyó el nuevo edificio con una subvención del gobierno argentino hicimos un pacto que lo hice yo con la AMIA donde nos dieron una indemnización y ahora hay nuevamente vientos que soplan a favor ¿vientos que soplan a favor de dónde? a favor de la unión entre la Ivo que siempre fue una institución dependiente de la AMIA y se hicieron grandes seducciones y grandes importancias y la Ivo está funcionando en este momento como una gran institución de la colectividad con una fuerte actividad en favor de Lidish Ah, qué bueno qué bueno bueno, genial Samuel, gracias Andrés nos agrega que en Budapest también hay hospital y Jorge pregunta por comer a las poblaciones y laitas eso es otra cosa no tiene la envergadura de nada de lo que estamos hablando es un modelo otro tipo de organización que no tiene no es central de la comunidad judía de Buenos Aires como es cada una de las cosas que estamos contando bueno llegó el momento de hablar de conflictos cuándo empiezan y cómo empiezan los conflictos de los inmigrantes o de los primeros judíos de Buenos Aires bueno muchos de los judíos que llegaron que yo les conté de qué países llegaron se imaginarán llegaron con algunas ideas de obreros revolucionarios llegaron anarquistas socialistas y entonces todo eso tenía una imagen en la Argentina muy denigrada y el extranjero se lo asociaba mucho con todas estas cosas con estas ideas que estaban tan en boga y tan fuerte en Europa en este momento especialmente en los países de los cuales los judíos llegaban en Rusia imagínense las ideas en esta época y no solamente en Rusia en muchos países europeos estaban estas ideas entonces ya alguien que era inmigrante ya tenía un ojo para mirarlo distinto para el porteño clásico y tenía como el prejuicio de que estaban trayendo algunas de estas ideas y en realidad el inmigrante había sido invitado a venir a que colabore con el desarrollo económico de la Argentina y entonces en lugar de recibirlos con esa idea de que vienen al desarrollo económico empiezan a decir no, pará guarda porque estos traen ideas raras porque estos son comunistas porque son anarquistas porque son socialistas empezó a generar el efecto contrario por el cual habían sido convocados y traídos y es como se los empezó a ver como que amenazaban la paz social como que ponían en riesgo la seguridad de las propiedades ninguna conexión con lo que pasa hoy nada ponían en riesgo la seguridad de las propiedades y sobre todo obviamente los privilegios de algunos dirigentes además era una Argentina con mucha movilidad social en la Argentina en esa época podías llegar sin nada y en poco tiempo crecer y que se ve incrementado tu capital y eso generaba mucha competencia y obviamente en la competencia en la movilidad social están los que ganan y los que pierden y si los que ganaban eran los recién llegados y los que caían eran los que estaban acá los que perdían en esa competencia veían a los que llegaban como extranjeros amenazantes revolucionarios o demás por lo tanto se generó ahí todo un prejuicio en contra de la llegada de los judíos respectivamente los rusos ¿por qué? porque venían con ideas comunistas socialistas entonces eran llamados los rusos y entonces estos rusos o estos judíos que llegaron se agruparon entre ellos más por protección y había grupos de obreros judíos que también estaban organizados como obreros se crea el centro obrero israelita no sé si alguno lo escuchó 1897 volví de vuelta para atrás para ir viendo camas llegadas ya hay un grupo de obreros organizados judíos obviamente con solidaridad y con cultura entre ellos y con algo muy raro era un grupo de obreros judíos pero los patrones judíos podían participar eso lo que significa que era más fuerte el lazo de judío que de clase social más que obrero era un espacio judío y eso se demuestra por esta excepción que se permitía algunos patrones de participar aunque ellos no eran obreros después se funda el primer sindicato judío para obreros 1906 fíjense la cantidad de organizaciones que se van gestando y nos van aglutinando obviamente si quieren hay un montón más fundan la organización de trabajadores socialistas democráticos judíos hay un montón de organizaciones que van creando en estos primeros años del siglo XX con todas ideas socialistas o comunistas ahí aparece en la Argentina el Bund no sé si escuchan hablar me imagino que sí porque es bastante conocido el Bund nace y pretende participar dentro del partido socialista es un partido obrero judío que quiere militar dentro como una rama del partido socialista general es como si fuera la fracción judía del partido socialista eso es el Bund no son religiosos no quieren nada son judíos de cultura judía y son intentan ser tener nombre propio y voz propia dentro de la facción del socialismo perdón bueno obviamente empiezan las primeras persecuciones antijudías especialmente contra obreros que tenían como lucha contra la opresión o contra los patrones o contra los empresarios y se aprovecha toda esta ebullición para atacar especialmente a los judíos los judíos de estas agrupaciones hicieron mucho por mantener el idish como el idioma de ellos usaban el idish para muchas cosas dentro de sus organizaciones al punto tal que tenían periódicos y folletos impresos en idish en la argentina el partido socialista argentino no los aceptó no les permitió ser una rama judía una facción judía cosa que sí hicieron en Estados Unidos pero acá no les permitieron y no pudieron unirse con esa particular bueno no sé si alguno leyó la vanguardia fue el periódico bundista que se publicó desde 1908 o sea comienzos del siglo XX y se editó bastante tiempo después cambió el nombre a páginas socialistas pero era periódico judío incluso tenía una parte publicada y escrita en idish y hablaba mucho de cultura secular judía también nos destacamos en los movimientos anarquistas el pueblo judío estuvo también ahí bastante metido había muchos judíos metidos mejor dicho bueno nada esto es un poco la cuestión de las organizaciones sociales obreras y socialistas judías y se terminó formando la organización cultural asociación racionalista judía y participaron de la federación obrera regional el pueblo judío no me quiero enredar con tantas cosas está muy metido en los movimientos socialistas y obreros y anarquistas de Argentina y quiero contarles el problema y con eso terminar el encuentro de hoy primero de mayo de 1909 primero de mayo ubican ¿no? ese primero de mayo día del trabajador hay una manifestación obrera que es reprimida por la policía esta represión policial mata a Jacobo Reznikov ¿le suena nombre apellido judío 22 años lo matan? entonces eso empieza una escalada de violencia y entonces el 14 de noviembre varios meses después un judío llamado Simón Radovitsky anarquista de 18 años un anarquista judío de 18 años lanza una bomba que asesina al jefe de la policía coronel Ramón L. Falcón lo han escuchado lo han leído está puesto en instituciones de la policía como alguien honrado Ramón L. Falcón y se le atribuye la muerte a Radovitsky judío anarquista fue mandado a la cárcel de Ushuaia se lo condena pero empiezan las manifestaciones callejeras diciendo fuera rusos la consigna era que los rusos abandonen la Argentina todo esto siguió presidencia de Yrigoyen tenían ahí todo todo un imaginario judío muy fuerte no se olviden que en 1917 está la revolución rusa y entonces esto también asusta por demás a la gente acá y entonces como la mayoría de los judíos de acá venían de Rusia y muchos se lo llamaban los rusos los rusitos y demás está todo esto asociado y tenemos en Buenos Aires prejuicios anti judíos esta es la base por la cual va a tener lugar un par de años después la semana trágica así que la semana que viene les cuento la semana trágica y seguimos avanzando este fue el caldo de cultivo el ambiente previo lo que fue pasando para que se produzca en enero de 1919 esta semana que les contaré el martes que vi bueno gracias por a ver tengo un par de chat que no vi Juan B. Justo la Liga Patriótica no falta para todo eso no nos metimos esperaban inmigrantes que no existían blancos lindos educados tal cual ellos esperaban la inmigración de Europa del Norte y vino inmigración de Europa del Sur o de Europa Oriental la Argentina estaba esperando a la de Europa del Norte querían ser como Estados Unidos querían que vengan acá ingleses franceses del Norte alemanes no vinieron bueno gracias cuídense nos vemos en Torá un ratito o mañana o el viernes chau 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 chau